Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, si diré que estamos de vuelta en el canal y lo que tenéis de fondo chavales, teóricamente es un videojuego. Lo que tenéis de fondo chavales es UnRecord, o UnRecord en español, es un nuevo videojuego presentado ayer desde la plataforma de IGN y que no me he resistido el poder traeroslo al canal. Y ahora diréis por qué. A ver, este juego en teoría es un juego fotorrealista, en el que como estáis viendo este es el tráiler, en el que encarnamos la piel de un policía, un detective, el cual tendrá que ir resolviendo crímenes y casos, a través de tiroteos y tal. El juego es espectacular gráficamente y la pregunta que quiero lanzar, sabéis que yo me gusta mucho interactuar, es si creéis que esto es real o esto es grabado con cámaras. Tengo que decir que hay momentos en los que se le ve un poquito el cartón al juego, en el sentido no que se vea mal, sino que se ve que es juego, que es videojuego, sobre todo la explosión del final y tal. Pero bueno, lo primero que quiero que me digáis, así a simple vista, llevando 50 segundos más o menos de videos, que si el juego es real. Vamos a volver a verlo desde el principio, que quería hacer la intro con esto, pero bueno, el link lo tendréis en la descripción, ¿vale? Al tráiler. Acordarse que en la descripción también tendréis todos los enlaces al Discord, al Twitch y todo. Pasaros por el video de ayer, chicos, el de la historia de Talco, fue un video que creo que me ha salido bastante bien y que estáis apoyando mucho y eso me encanta. Dicho esto, chicos, este juego en teoría es un juego de un solo jugador, está diseñado en Unreal Engine 5, que sabemos el potencial de Unreal Engine 5, pero es que es una locura. O sea, quiero que os deis cuenta sobre todo de las animaciones, ¿vale? En este juego digamos que este ojo de pez que estáis viendo alrededor, que estáis viendo en las zonas exteriores, está hecho a posta, porque quiere transmitir la sensación de que está grabado desde la cámara del pecho, típica cámara del pecho de Estados Unidos de la policía. Pero quiero que veáis sobre todo las animaciones. El tema de las animaciones es una cosa que me ha volado la cabeza. O sea, mirad por ejemplo que no se repite una animación al mover la pistola. Mirad como el personaje mueve la pistola de lado a lado y las animaciones son todo el rato diferentes. La animación de correr es increíble. La animación de apuntar es otra barbaridad. Y sí que es verdad que le veo que tiene algo de gameplay en el sentido de que tienes que seleccionar un lado u otro. Y eso es lo único que me da un poco de miedo. Ahora hablaremos del tema al final, pero primero quería presentar un poquito el gameplay. Las animaciones son una locura. He quitado el sonido, pero si lo veis con sonido, el sonido está muy muy bien también. Y eso, ¿vale? Para que veáis un poquito que se ve que es videojuego, ¿vale? O sea, sí que es verdad que yo en algún momento me llego a plantear que esto era CGI, pero se ve que es videojuego y se ve que esto está diseñado con máquinas, ¿no? Mirad por ejemplo esta animación, este downroll, este backroll, no sé cómo se llama, cuando los muertos se caen. Está muy bien cómo interactúa con esta zona de aquí que tiene un poquito de elevación, ¿vale? También hay que recordar que esto es un tráiler y en el tráiler les pueden enseñar lo que ellos quieran. Y luego hemos visto mil veces cómo hay mucho downgrade o mucho... y luego no tiene nada que ver con la realidad, ¿eh? Pero bueno, la patada, la puerta, la animación es guapísima. Como hay una cosa que me huele a la cabeza también mucho y es que la puerta no llega a abrirse del todo. Y el tío mete la pistola justo por el hueco en el que queda libre. Mirad, vamos a verlo otra vez porque esto es una barbaridad. Esto son tonterías que cuesta mucho hacer realmente de programar. Mirad, pum, patada y el tío mete la pistola por ahí como si el juego lo detectase. La patada, en esa patada se ha visto un poquito que es gameplay, pero me parece una barbaridad. El tema de la iluminación es una locura también. O sea, hay momentos en los que yo me dudo de mí mismo de que realmente esté viendo un videojuego o esté viendo un vídeo, ¿no? Una grabación real de un policía real de Estados Unidos. El tema de las animaciones, de cómo levanta la pistola por la derecha, está muy bien. Sí que es verdad que al correr se nota un poco más que es videojuego, pero es una barbaridad, ¿eh? No sé, o sea, cuando lo vi dije que lo tengo que tener al canal porque me parece lo mejorcito que vas a ver. Gráficamente, sobre el papel, lo mejorcito que vamos a ver este año. No hay fecha confirmada de salida. Esto parece más bien una demotécnica, pero mirad, mirad, es una locura. ¿Veis que los, los, por ejemplo, donde más he notado yo que es un gameplay, es un videojuego, es en los cadáveres. Los cadáveres, no sé si lo habéis visto en el suelo, que parece que se ven, se le ve el cartoncillo de que es videojuego. Pero todo lo demás, el escenario, los reflejos, tío, es una barbaridad, las iluminaciones, todo está muy guapo, ¿vale? Os lo quería traer y ahora vamos a hablar un poquito del tema, pero antes quería un poquito reaccionar a él con vosotros y hablar del tema. El tema del sonido también está muy bien, os recomiendo que veáis el tráiler vosotros solos, porque es una barbaridad también el sonido. Y aquí este es el final, aquí es donde más se nota yo creo que esto es un videojuego, ¿vale? Mirad, por ejemplo, las animaciones, el tema del diseño del personaje está bastante bien hecho, está muy bien hecho, pero se nota que es un videojuego. Hay una toma de decisiones, ¿vale? El tío se cae, la física está muy bien y la explosión ya se nota más que es videojuego, ¿vale? Muy bien, vamos a hablar del tema. Mirad, esto me plantea varias cosas a decir. Lo primero es que quiero que me digáis lo que os digo, si creéis que esto es real, esto es mentira, va a salir así o no. Ahora voy a dar yo mi opinión. Sí que es verdad que Unreal Engine 5 es capaz de hacer muchas cosas muy tochas y me creo que el juego posiblemente sea algo parecido a esto. Pero yo, a mí se me abren varias opciones. He estado buscando en internet un poco, no hay mucha información del tema ni de los desarrolladores, que es una desarrolladora que se llama Drama, es el primer juego que hacen. He estado buscando información y he llegado a la conclusión de que se me abren tres opciones. La primera es que sea un videojuego súper lineal, hiper lineal, en el cual Unreal Engine 5 ponga toda la potencia posible en cuatro mapas así cerraditos, muy pequeñitos, y que se intente dar prioridad máxima a los gráficos y que realmente la experiencia jugable no sea nada del otro mundo. Esa es mi primera opción, que puede ser, que se vea así, pero que sea un mapita de cuatro o cinco habitaciones y ya está. Y eso es el videojuego. O algo muy concreto, muy escueto, porque sí que es verdad que vimos algo parecido ahí hace unos meses con el tema del juego este de Matrix, pero es que era un mundo abierto enorme. Esto estamos hablando de que podemos hacerlo muy cerradito y a lo mejor aprovecha mejor los recursos, ¿no? La segunda opción que se me plantea es que luego haya un downgrade muy brutal y que esto sea algo como una CGI hecha con el motor del juego, pero que sea una CGI o algo parecido, ¿vale? Esto también se me plantea, pero no quiero desconfiar de la desarrolladora, pero bueno, también hay que plantear que puede ser que esto esté hecho con el motor del juego, pero no sea el videojuego, ¿no? Al final, yo que sé, que sea un simple tráiler como pasó un poco con Killzone 2, creo que es, los que... o con Killzone 1, no me acuerdo cuál fue. Los que sepáis de qué juego hablo y del tráiler que digo, os lo sabréis, que presentaron un tráiler algo así, como si fuera un gameplay de juego y luego era CGI, ¿vale? Y la tercera es que sea un juego de toma de decisiones sin movimiento. Es decir, que en el momento, por ejemplo, aquí... Mirad, aquí, por ejemplo, ahora lo veréis, aquí. Que realmente el juego no sea que tú mueves al personaje, sino que el personaje se mueve solo y tú tienes que tomar decisiones sobre el papel rollo QuickTime Events. Eso también puede ser y que sea más bien una experiencia no jugable, una experiencia visual para presentar un Rail Engine 5 o algo así, ¿vale? Yo son las tres opciones que barajo, ¿vale? No planteo la opción de que sea una estafa ni muchísimo menos, pero, joder, es que me choca mucho, es que es una barbaridad. Mirad, por ejemplo, los contenedorcillos, estos, los barriles, cómo se ven. Mirad las barandillas, tío, los reflejos, es que es una barbaridad. Es fotorrealismo puro. Pero claro, estamos acostumbrados a ver fotorrealismo en una habitación, en una pantalla, en una pared, pero ver fotorrealismo en algo tan vivo que te puedes mover y que hay animaciones, es que es una barbaridad. El tema de las animaciones, del movimiento de la mano, es brutal. O sea, el tema, a mí lo que más me fascina, aparte de los gráficos, es cómo el tío mueve las manos con la pistola encima. Es una barbaridad, parece una mano, de verdad. Es que es una locura, mirad. Mirad cómo él no repite una animación. Es como una persona normal que realmente mira las esquinas, o sea, es una locura, ¿vale? El tema de apuntar, todo, todo, me parece una locura. O sea, quiero, sobre todo, abrir un debate y también preguntaros eso, ¿no? Si creéis que esto es verdad, que esto va a salir así, que me deis una opinión vosotros de lo que creéis y luego también hablar un poquito de la necesidad del fotorrealismo y del realismo en los videojuegos, ¿no? ¿Vosotros realmente creéis que esto es necesario? ¿Realmente creéis que llegar a estos puntos de realismo es lo que el público necesita? ¿O a lo mejor hay que priorizar otras cosas como la jugabilidad o la capacidad de jugar más gente o la diversión? No, también quiero que me lo digáis. También os digo una cosa, imaginaos si esto es real, si esto es un juego real, si esto es así. Imaginaos un juego de zombies, en esta perspectiva, de esta manera. Puede llegar a ser una auténtica barbaridad, ¿vale? Puede llegar a ser una locura. El realismo en todo, no sé, el sonido. Nada, decidme un poquito lo que pensáis. Esto es el juego, lo tenéis en el link en la descripción, un récord, lo subió IGN, o sea, que dudo que sea un pufo. Mirároslo, echároslo un ojo, buscad información si os interesa y, bueno, comentadme un poco qué opináis. Nos vemos mañana, chicos. Muchas gracias por verme, muchas gracias por darle apoyo, dadle like, suscribiros para más y hasta mañana. Chao, chao.